En esta ocasión vamos a hacer un banco, un banco plegable, vamos a necesitar para este proyecto dos piezas de madera de 51 de largo por 5 de ancho en la parte superior y en la parte inferior 9 centímetros de ancho, cortada en diagonal, va a estar cortada en diagonal dos partes iguales, luego vamos a necesitar una parte de 9 por 20 y otra parte de 8 y medio por 50 y lo que va a ser el asiento del banco que vendría siendo este círculo de 30 centímetros de diámetro. Una vez que ya tenemos nuestras piezas cortadas, el siguiente paso va a ser girar nuestra ingletadora a aquí a donde dice 30 grados para realizar unos cortes en los extremos de las piezas que acabamos de cortar. Aquí, aquí dice 30, vamos a inclinar la ingletadora para hacer el corte. Bueno, si tú pones las dos juntas, estas en diagonal, aquí está plano y los cortes quedarían así, como se ve aquí. En la tabla que tenemos de 20 de largo, nada más es un corte a 30 grados, el otro queda normal a 90 y en la tabla larga también nada más es un corte a 30 y el otro queda 90. Bueno, en esta pieza que tiene 50 de largo por 8 y medio de ancho, vamos a marcar de la parte plana, no de la que tiene aquí la diagonal, sino de la parte plana para acá, vamos a marcar 20 y medio, 20 centímetros y medio, y de los 20 centímetros y medio para acá, vamos a marcar 22, ¿por qué? porque aquí le vamos a hacer un canal de ambos lados. Ahora, en esta pieza vamos a marcar 20 centímetros y medio de este punto, del de aquí abajo, del acá, vamos a marcar 20 y medio, y en este también. Bien, aquí ya tenemos el hoyo que hicimos con la broca de un cuarto, en donde vamos a meter de estos pedazos de metal, estos pedazos de varilla que van a funcionar para que el banco se pueda doblar, bueno, luego de este lado le perforamos dos hoyos para atornillar esta parte que va a ir en medio, ok, así van a quedar estas dos partes. Bueno, aquí ya tenemos todas las piezas que van a ser parte de las patas del banco, aquí ya quedó atornillado, nada más no se te olvide poner esta pieza antes de atornillarlo. Ahora, lo que vamos a hacer es ponerle sus taponcitos, aquí en los hoyos que hicimos, los taquetes, para que no se vean. Ahora vamos a poner las bisagras en la parte de acá. Bueno, aquí, la verdad es que tuve que quitar esta bisagra de acá, que ya la había yo puesto, primero se tiene que, por cuestiones de armado, primero se tiene que poner en el banco, después se tiene que poner acá, la verdad es que es la primera vez que hago este banco, yo también estoy aprendiendo así con ustedes, entonces este, si no, no van a poder atornillarlo. Bueno, ya aquí, por último, ya quedó este armado, el banco plegable, si se duele así, ahí está. Bueno, si te gustó, dale like y suscríbete. Bueno, si te gustó, dale like y suscríbete.